La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco Integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Son las emisoras dominicas del Perú Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacaíos, la radio del Arzobispado Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta Y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, además de AM Taua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee Bien, hoy día es 4 de noviembre del año 2021 y empezamos nuestro programa recordando quienes son los que nos están ayudando para salir con la emisión Pontificia Universidad Católica del Perú Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13 en América Latina según el ranking QS LATAM 2022 gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en nuestro Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antero Peralta A10 Urbanización San José Humacoyo frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa Colegio, vamos con los colegios Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente a la niñez-juventud desde la pedagogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año 2022 está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad El colegio bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, en Lima Tiene como meta la educación en virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, fraterna y más feliz Colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Ubicado en la ciudad de Trujillo, La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños basados en virtudes de la espiritualidad dominica También el colegio Santanita brinda educación católica desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad en valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades De los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad Y también tenemos al colegio Santo Tomás de Aquino de Los Padres Dominicos aquí en la ciudad de Lima Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el próximo año 2022 para primaria y secundaria Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390 Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos Bien, y hoy día se cumplen 100 días de la asunción al mando del presidente Pedro Castillo Hoy día se cumplen 100 días ¿Cómo calificaría usted el gobierno del presidente Castillo? ¿Qué es lo que ha caracterizado en estos primeros 100 días? Eso será un motivo para que todos podamos hacer quizá un análisis en nuestra casa, en nuestro hogar Con nuestro entorno familiar ¿Qué ha caracterizado estos 100 días de gobierno del presidente Castillo? Y también hoy día el Congreso reanuda después de haber parado 10 días El proceso de la investidura, la confianza que se le dará o no se le dará al gabinete de la señora Mirta Vázquez Ayer la presidenta del Consejo de Ministros realizó una conferencia de prensa Y habló un poquito de la salida también del señor Barranzuela Y quedó claro que el señor Barranzuela fue separado del cargo por el presidente de la república Eso es lo que ha dicho Escuchemos lo que dijo ayer en conferencia de prensa la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Sí, muchas gracias por la pregunta Como saben, el día de ayer se ha tomado la decisión El presidente de la república ha tomado la decisión de separar del gabinete al ministro del interior Es un tema muy delicado, sabemos Pero bueno, la situación ameritaba tomar este tipo de determinaciones En este momento nosotros nos encontramos evaluando una terna Para ver que en las próximas horas ya podamos nombrar al nuevo ministro Y esperamos nosotros mañana llegar al Congreso de la República ya habiendo resuelto este tema Somos conscientes que es un tema muy delicado El Ministerio del Interior es un sector bastante sensible La idea es cómo nosotros hacemos este tipo de reestructuraciones Pensando en asumir esta tarea del orden interno De la seguridad ciudadana de manera mucho más seria De manera adecuada Y entonces por eso es que también se producen los cambios Entonces estamos en esa evaluación En las próximas horas nosotros informaremos Bueno, también la señora Mirta Vázquez se refirió a esta alianza de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas Escuchemos qué es lo que dijo Es decir que es una resolución que ha sido coordinada entre los sectores de defensa y del interior Buscando mecanismos que puedan fortalecer la lucha contra el tema de la inseguridad ciudadana Esta resolución no significa que queremos militarizar las zonas de Lima y el Callao Pero sí buscar mecanismos específicos donde puedan cooperar Tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales Y ver cómo es que encontramos algunos mecanismos de sinergia Que puedan apoyar sobre todo en zonas críticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana Entonces se está diseñando de manera bastante cuidadosa ese modelo No queremos nosotros transgredir ninguna norma de derechos humanos Y es un modelo que se está mirando si es que es viable Hay 30 días que se han dado para plazo de esto Y los dos sectores se están coordinando al respecto Bien, también se refirió a si ella cree que le van a dar el voto de confianza Una de las preguntas fue si el gabinete se completaba Y hay una noticia de último minuto A las 8 y 15 O sea, en unos 4 minutos Va a juramentar el nuevo ministro del interior No sabemos quién es Ayer incluso se voceaba al señor Juan Carrasco Que había estado en el cargo antes Como forma de reivindicarlo al fiscal Bien, vamos a escuchar qué dijo en cuanto al tema del voto de confianza Miren, nosotros creemos que hemos presentado de manera clara Cuáles son las políticas que se propone este gobierno Hemos establecido incluso las metas concretas que queremos alcanzar Hemos intentado ser lo más claros posibles Y además disipar algunas dudas que tenían las bancadas El debate está en curso No ha concluido, mañana concluirá Nosotros estamos optimistas en relación a que La mayoría de bancadas, como se ha expresado en diversos medios de comunicación No tienen mayor cuestionamiento sobre situaciones de fondo de las políticas Tenían más preocupaciones en relación de la titularidad de algunos ministros Y nosotros ya... Bien, son las 8 con 12 minutos Nos vamos rápidamente hasta Palacio de Gobierno El doctor Abelino Guillén como nuevo ministro del Interior El doctor Abelino Guillén, que recuerden ustedes No quiso integrar el gabinete del señor Guido Bellido Vamos con las imágenes, adelante El nuevo ministro del Interior El reemplazo de Luis Barranzuela Quien tuvo serios posicionamientos Sobre todo tras organizar una reunión social en su vivienda En su reemplazo va a asumir el cargo de ministro del Interior Abelino Guillén La ceremonia se desarrolla en el Salón Andrés Abelino Cáceres De la Casa de Gobierno Se encuentra ya el mandatario Frente al nuevo ministro del Interior Se ha colocado ya el crucifijo y los sirios Para dar El del Interior Formula el señor Luis Roberto Barranzuela Vite Inicio Y estando la acordada Ceremonia Se resuelve Aceptar la renuncia que al cargo del ministro de Estado En el despacho del Interior Formula el señor Luis Roberto Barranzuela Vite Regístrese, comuníquese y públicese Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República Firma Mir de Esther Vázquez Chukilín, Presidente del Consejo de Ministros A continuación El vice ministro de Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Vazagoitia Dará lectura a la resolución suprema Número ciento cincuenta y seis Guión dos mil veintiuno Guión PCM Que nombra al ministro de Estado En el despacho del Interior Resolución suprema Número ciento cincuenta y seis Guión dos mil veintiuno Guión PCM Lima cuatro de noviembre de dos mil veintiuno Vista la propuesta De la señora presidenta del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú Y estando al acordado se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior Al señor Avellino Trifón Guillén Jauregui Regístrese, comuníquese y públicese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Mirta Esther Vázquez Chukilín, presidenta del Consejo de Ministros Acto seguido, el señor presidente de la República Procederá a tomar el juramento de estilo Al ministro de Estado en el despacho del Interior Señor Abelino Trifón Guillén Jauregui Señor Abelino Trifón Guillén Jauregui Juráis por Dios Si estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de Estado En el despacho del Interior Que os confío Sí, juro Si así lo hicieres Que Dios os preme Y si no Él y la patria Os lo demanden Abelino Guillén Jauregui Es natural de Apurímac Abogado jurista peruano Reconocido por el papel En el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori Donde participó como fiscal supremo Jura en el cargo como ministro del Interior Vamos a retornar a Estudios Centrales Bien, como se ha recordado El doctor Abelino Guillén Jauregui Fue el pilar Para que Alberto Fujimori En este momento Esté en la cárcel O sea Voto de fuerza popular No van a tener De eso ya queda Por descontado Alberto Fujimori Él fue fiscal En el fiscal supremo Adjunto Cuando Él tuvo a cargo Todo este proceso Para que Alberto Fujimori Termine preso Recordemos que El doctor Abelino Guillén Empezó a trabajar Con el equipo Del profesor Castillo Pero cuando vio Que iban a Poner en el cargo A una persona Como el señor Guido Bellido Él Dijo Patitas Para que me Te quiero Se fue Se fue Con un grupo Un grupo de gente Que estaba apoyando Al señor Castillo Y que bueno Ahí se nota la muñeca La mano De la señora Mirta Vásquez Ahí Parece que la señora Mirta Vásquez Ha tenido mucho que ver Como en la salida Del señor Barranzuela La señora Mirta Vásquez Estos días Se está Empoderando Y como Algunos analistas Piensan Ojalá que el presidente Deje gobernar A la señora Mirta Vásquez Y ella sea La que asuma Y él pues haga Otras funciones Otras funciones Bueno ya tenemos Nuevo ministro Del interior Y con este grupo Se irán Al congreso De la república A ver si el congreso Le da la investidura Vamos a ver Pero no queríamos Dejar pasar por alto Otro tema Importante Para el día de hoy Si bien es cierto Rosa María Está de descanso Nos dejó Mantener actualizado El programa Ella viene luego Con una entrevista Muy interesante De esta Rosa María Una entrevista Muy interesante A la ingeniera María Isabel Quispe Trinidad Sobre lo que se está Hablando ahora En el mundo El cambio climático Es un tema Muy importante Y como nuestro país Está asumiendo esto Pero eso viene después Antes queríamos Hablarle del ministro De transportes Y comunicaciones El señor Juan Silva ¿Qué ha pasado? Ayer Salieron unos audios Los transportistas En el Perú Habían Anunciado Que van a hacer Un paro El 8 de noviembre O sea La próxima Semana Ante esto El ministro Tuvo la feliz idea De reunirse Con los transportistas Del Limi Callao Y prácticamente Yo creo que Nunca los transportistas Del Limi Callao Habían pensado En escuchar Música A sus oídos Porque les ha dado Todo Primero les ha dado La cabeza De la señora De la SUTRAN Y de El acto Ya Ya hubo cambios En la SUTRAN Salió la señora Cama Mesa Y ha entrado La señora Doris Salsamora Ya Hoy día La señora Jara María Jara Estamos viendo Imagino que En las siguientes horas Hay que recordar Que el señor Juan Silva El señor Juan Silva Es un ministro Con ciertas peculiaridades Él por ejemplo No sabemos Si ya pagó Su multa De 4.300 soles Que le pusieron Por manejar Informalmente Sin autorización Hay que recordar Que el señor Juan Silva También Tiene Multas Y que fue Gerente De una empresa Informal Porque no figuraba En el padrón Del ATU O sea Se reunieron En un grupo De personas Informales Para tratar De mejorar El transporte Lo cierto Acá Es que Les ofreció Ampliación De la autorización De transporte Por 10 años O sea En Lima y Callao Vamos a tener 10 años más De caos Vamos a seguir Viendo combis Asesinas Vamos a seguir Viendo cúster Vamos a seguir Teniendo multas Sin pagas Todo esto No va a variar Nada O sea Sigue el caos En el transporte En Lima y Callao Gracias al ministro Juan Silva Que ayer se reunió Con los transportistas Esto es un durísimo golpe A la reforma Del transporte Urbano En Lima Para que sepan Solamente les leo La agenda Que han tratado Ayer Y lo que les ha concedido El señor ministro Estabilidad jurídica Respecto a la autorización De rutas Estabilidad jurídica O sea Nadie los puede ni tocar Refinanciamiento De deudas adquiridas Incremento En el aforo Amnistía A las multas De transporte O sea Bueno Si él no quiere pagar Pues imagínense ustedes Nadie va a querer pagar Lucha contra la informalidad En el transporte Pero esto no se entiende Lucha contra la informalidad En el transporte Si justamente Ellos son los informales Reducción del precio diésel Inclusión de la devolución Del impuesto selectivo Al consumo Y reorganización De átomos Y subtran Ayer Varios portales Entre ellos Eple y Centro Sacó Audios De estas conversaciones No sé si los podemos escuchar Escucha usted Estas negociaciones Totalmente Vergonzosas No poner La cabeza De los La jefa de la SUTRAN Y la jefa de la ATU Y para que Los propios Transportistas Prácticamente Elijan A sus autoridades Adelante El primer audio Organización ¿No es cierto? De esos dos organismos No hay otra forma Porque si yo sigo Es como Si a mi me ven Que soy una persona No ejecutiva Por más que ustedes Me exigen Siempre va a ser No ejecutivo Y si por ejemplo Yo quiero cambiar Y por lo menos Recuperarse Tengo que cambiar El personaje Posiblemente Pero tiene que hacerse Entonces eso Nosotros no hemos querido Mencionarlo Porque realmente No es necesario Pero como ustedes Lo sacan ahora A la palestra Y piden de esa forma Entonces estamos aclarando Que ya está en cuestión O sea De esa lista Bien En otro audio Se escucha Como pues El señor ministro Juan Silva Le dice A la gente A los transportistas Que ellos Prácticamente Van a trabajar De la mano Van a elegir Al jefe A la jefa O jefe Delato Escucha usted ¿Entienden? O sea En otra palabra Estoy diciendo El cambio El cambio Debería ser Que se dé Y se reúna con ustedes Y juntos A bordo de los problemas Hay un montón Que deben de tratar Ahí En varios casos Entonces ¿Esto qué significa? Que si el cambio Se hace En el transcurso De esta semana Por ejemplo Para no ser tan limitantes En el tiempo En cuanto se haga ese cambio Tiene que darse La instrucción a ellos Que se reúnan con ustedes Y juntos Aborden toda esta temática Porque lo contrario Ahorita podríamos decir Si te voy Bueno Y en el siguiente audio Ustedes van a escuchar Como el ministro Les ofrece Ampliar los aforos Y dice pues Que ahora no se cumplen O sea El que vayan más personas En los buses En las combis Ya no va a ser Delito Ni legal Si no van a estar Autorizados por el ministro Así nos contagiemos Porque parece que el ministro No se ha enterado Que la pandemia sigue Escuchemos Para que ustedes También tengan Aunque eso no se cumple No se cumple Pero al menos Ya no les multarían Si es que les ven Con un aforo Mayor Al que está Claro Entonces Eso Lo vamos a ver Hoy en la tarde También estoy diciendo Porque eso Lo he estado coordinando Y justo cuando Hablemos por teléfono Lo estamos coordinando Para verlo En la tarde De que se incremente El aforo Para que les den Malventajos a ustedes Esos cambios Van a refrescar La fórmula Y si por ejemplo Hacemos ese cambio Y es una persona Que está con ustedes ¿Qué les va a decir? Que no se preocupen Vamos a trabajar Empiezan a trabajar Y todos contentos Porque es la fórmula ¿No es cierto? Pero como estamos En un estado Como estamos En este momento Ustedes pueden reunirse Pero les van a pasear Por lo menos Dos o tres años más Y vamos a hacer lo mismo Bien Y en el último audio Se escucha Como los dirigentes De transporte Prácticamente Piden Que se concrete La salida De la señora María Jara La jefa De el acto ¿No? O sea Prácticamente Parece que ellos Ya van a ordenar Y van a mandar En todo Lo que es El transporte urbano Escucha usted Hay muy buena voluntad Por parte de usted Del gobierno En realidad Del compañero Presidente Hoy Pedro Pastillo De querer solucionar Los problemas Pero los problemas Se dicen Y a veces Tienen que hacer Porque muchas veces Hemos sido engañados Por las autoridades Anteriores Que no han contado Muchas cosas Al final Solamente Han disimplado La llanta Y no nos han solucionado Los problemas Lo que queremos Es que esto Por lo menos A más tardar En cuanto a la estabilidad Política Tiene que ser El día viernes Y la salida De la señora María Jara Porque va a depender Mucho para los Las pretensiones Que tenemos Tendría que ser El día de mañana Prácticamente Ellos ya están fijando Que la señora María Jara Se vaya mañana Entonces Los transportistas Informales Van a Ordenar Claro Si el señor Ministro Pertenece a ese grupo Que se había dicho Al inicio Pero con Los casos Bellido Maraví Baranzuela Todo el señor Estaba pasando Inadvertido Pero volvemos Al tema Tenemos un ministro El cual me imagino Hoy día Va a salir a la luz En el Congreso De la República Y va a ser un motivo Para que no Le den El voto De confianza Una de las cosas Les preguntaba Al inicio Del programa En estos 100 días ¿Cómo los califica Usted Del gobierno Del señor Castillo Y yo creo que El señor Castillo Tiene una facilidad Terrible Para elegir Personas Con mucho Con mucho Cuestionamiento Nunca había visto Una autoridad Que tenga la facilidad De encontrar gente Con una mochila Bien pesada Así es Bien Vamos A ir A una pequeña pausa Y viene Rosa María Palacio Que les ha dejado Una muy interesante Entrevista Con la doctora María Isabel Quispe Trinidades Ingeniera Que nos va a hablar Del cambio climático Y cómo estamos Manejando En nuestra patria Y después Nos engancharemos Con todo lo que va pasando En el Congreso De la República No se olviden Que el nuevo ministro Del interior Es el doctor Avelino Guillén Pausa chiquitita Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Bien Estamos en Esta transmisión De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Con toda la red De radios Radio Santa Rosa En Lima Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Sepagua Ucayali Radio Guía Bamba En la convención Radio Madre de Dios Puerto Maldonado Radio Guánuco En Guánuco Radio La Voz de Ayacucho En Ayacucho Radio Pública En Puno Radio Moro En Ancas Radio Cumbre En Huacayo Radio Milenio En Satipo Radio Estación Solar En Abancay Radio Oriente En Yurimaguas Radio Los Ángeles En Cajamarca Radio San Valentín En Lampa Radio Activa Radio Activa En Cerro de Pasco Radio Continental En Guanta Onda Digital TV Nos ponen sus pantallas A M Tagua Y los Facebook De Radio Santa Rosa Radio Quía Bamba Y el canal de YouTube Radio Santa Rosa La página web De Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.p Sí, muchas personas Me están escribiendo Nos están escribiendo acá Y están admiradas Porque Vamos a tener Según el señor Juan Silva Diez años más De caos En el transporte Se quiso Hubo la intención Y se estaba trabajando Bastante fuerte Para mejorar El transporte En Lima Pero claro Pues si ponemos A un ministro Como el señor Silva Que ha sido Gerente De una empresa Informal Porque no figura Registrada En la ATU Me imagino Que ya no es Gerente Cuando asumió Si ponemos Un ministro Que debía Cuatro mil trescientos Me imagino Que ya los pagó Debía cuatro mil trescientos Por multas ¿No? Por Tenía también Denuncia Por Manejar una Minivan Por agredir Verbalmente O sea Con todos estos Antecedentes Obviamente El señor ministro Está de acuerdo Con los transportistas Informales Y vamos a seguir Con el problema Del transporte Lo que no se ha dado cuenta El ministro Que se ha reunido Me parece solamente Con el sector Que le interesa Limi Callao Pero el transporte De carga pesada También ha anunciado El paro Para el 8 De noviembre ¿Qué ofrecerá Ahora? Porque él Cree que ofreciendo La cabeza De la gente Que tiene que regular Soluciona los problemas Bien Vamos con la entrevista De Rosa María Palacios Está la ingeniera María Isabel Quispe Trinidad Y nos va a hablar Sobre todo El tema Del cambio climático Y cómo está afectando En estos días Se están reuniendo Los grandes líderes Del mundo Viendo este tema Adelante Buenos días nuevamente Estamos ahora Para hablar De un tema Que normalmente No tratamos En los medios De comunicación Pero que es Tremendamente importante Y cada vez Más presente Sobre todo En las generaciones Más jóvenes Que ven esto Con muchísima Preocupación El cambio climático Es una realidad No es un invento Existe Y se está dando Por muchas razones Esta vez Vamos a conversar Con una ingeniera Industrial Ella es profesora De la Facultad De Ciencias Y Ingeniería De la Pontificia Universidad Católica Del Perú María Isabel Quispe Trinidad Está con nosotros Ingeniera Gracias por su Participación En este programa Gracias Rosa María Por la invitación Y bueno Empecemos por lo grande Y después vamos a ir A su especialidad Y nos va a contar Usted Qué es lo que analiza Dentro del cambio climático Pero Digamos Hay un consenso En que El ser humano Está generando Un impacto En el ambiente Y que ese impacto Ha generado Un cambio En el clima Que puede traer Consecuencias Catastróficas Para la vida De la humanidad Es así Ese es el enfoque Inicial Bueno Sí O sea Ya hay estudios De De muchas De muchos años Atrás Que están Afirmando Lo que Estás mencionando De que en verdad La problemática Ambiental Está Cada vez Más presente Y se puede Visualizar En el cambio Climático Que es el Se puede decir Uno de los principales Pero no es el único Pero es el principal Debido pues A las emisiones De gases De efecto invernadero Que se producen Justamente Por las actividades Antropogéticas Principalmente ¿Qué puede hacer La ingeniería Para cambiar esto? Y esa es su tarea Como profesora ¿Qué hace la ingeniería? Para decir Un momento Así como la ciencia Ha inventado una vacuna Contra el COVID Tengo ocho meses La ingeniería Puede hacer mucho También Para revertir Esta tendencia Sí Es muy importante Esa pregunta ¿No? Bueno Siempre lo que tratamos Desde nuestro punto De vista ¿No? Como grupo De investigación También Es poder hacer Un buen diagnóstico Empezar Con un buen diagnóstico ¿No? Y para eso Hay que tener Data Data Actualizada Y de todos Los fenómenos Que articulan Para este fenómeno Mayor Que es el cambio Climático ¿No? Entonces Al hacer un diagnóstico De una manera Más integral ¿No? Y holística Nos va a poder Ayudar Identificar Justamente Los puntos Críticos Reales Y las causas Que lo originan ¿No? Y para ello Pues hay herramientas De medición ¿No? Entonces aquí Yo hago un paréntesis Quizás En el diagnóstico ¿No? Generalmente Tenemos herramientas Ambientales Muy buenas Pero son pocas Las que miden Cuantifican Y es ahí Donde Podemos hacer Este diagnóstico Y a raíz De ello Poder Elaborar Propuestas De mejora ¿No? Estas propuestas De mejora Puede ir Desde equipos nuevos Tecnologías nuevas Pero no solamente ellos Sino en los métodos De trabajo Los insumos Que se utilizan Los servicios También Que acompañan A todo Un producto Si se quiere decir ¿No? Entonces Hay que articular Varios Varios puntos Sin toda la cadena Completa ¿No? Vamos a ir por partes Y cucharadas Lo que yo entiendo Es que Digamos Los seres humanos Estamos produciendo Muchas cosas Para nuestro bienestar Pero en la producción De esta cantidad De cosas Estamos generando Un impacto Ambiental enorme La producción De los gases Invernaderos Vienen del impacto Humano En la Aunque parezca Contradictorio ¿No es cierto? Persecución De su bienestar Entonces la utilización De ciertos insumos De forma masiva Y los desechos Que esto genera Generan un impacto En el ambiente Entonces desde la ingeniería Usted me dice Hagamos un diagnóstico ¿Dónde están Los puntos críticos? Y yo entiendo Que usted es Una ingeniera Experta En el análisis Del ciclo de vida De los productos Entonces Claro Uno lo primero Que puede pensar Es Desde el punto De vista De la ganancia Lo que mas conviene Es que un producto Tenga un ciclo De vida Corto Para que yo tenga Que consumir otro Y otro Y otro Y de esa manera Hay una mayor Ganancia Pero desde el punto De vista ambiental El hecho De que yo consuma Tres, cuatro, cinco Diez veces El mismo producto Cuando podría consumirla Una Genera un impacto Diferente Cuéntenos un poco Cómo se define Y además Éticamente Estos puntos críticos Cómo se trabaja En esta idea De el ciclo de vida De un producto Sí Es muy importante Cuando se habla De bienestar También O sea Se busca El bienestar Entonces Incluso El concepto De calidad De vida Y bienestar También están Siendo reformuladas Redefinidas Porque de ahí Empieza O sea No hay producción Sino hay mercado También Entonces acá Tenemos que trabajar De la mano Sociedad Y sistema Productivo El sector Económico Es decir Todos Ahora Cuando uno hace El análisis Del ciclo de vida De los productos Se identifica El punto crítico Entonces lo que trata Ahí es justamente Mitigar Ese impacto ambiental Anulando la causa ¿No? Puede ser Por usos De materiales Con contenido energético Elevado ¿No es cierto? Entonces Muy bien Pero por otro lado A ver Paremos ahí Genera Porque usted Te dirá Que nuestra audiencia Y yo Ahí ya nos perdimos ¿Qué cosa es un material Con contenido energético Elevado? Lo que pasa Es que a veces Se llama así Cuando para obtenerlo Ha consumido Elevada cantidad De energía ¿No? Entonces por ejemplo Obtener metales ¿No es cierto? Se consume más energía Que obtener plástico Por decir ¿No? Así O tener una O un Este Un recurso agrícola ¿No? En lo que es energía ¿No? Entonces Cuando uno compra Por ejemplo Una bebida En un envase Y este envase Está en vidrio En tetrapak O en plástico En lata Entonces el comprador Dice Ah voy a usar Este vidrio Porque se reusa O se lava Y se vuelve a usar Muy bien Pero esa es la etapa Del uso y reciclaje Fin de vida Pero la pregunta sería ¿Cuánto de energía Se tuvo que utilizar Y en cantidad También De vidrio O de lata O de plástico O de O de tetrapak O de aluminio ¿No? Pero tenemos la idea De que la energía Siempre es renovable Entonces es infinita Entonces Como es un recurso infinito No hay ningún problema Podemos gastar Toda la energía Que queramos Ah bueno Eso sí Eso sí Pero los gases De efecto invernadero A la hora de quemar Los combustibles Ahí es donde va El impacto ambiental Si bien es cierto Para obtenerla Muy bien Ahí está Pero para obtener Se ha tenido que quemar Combustibles fósiles Y eso es lo que Se emite al ambiente Entonces eso va sumando Entonces la mirada De la ingeniería Ahora no solamente Está puesta En la disposición Final del desecho Sino Ojo En la producción O sea ¿Cómo hice Para producir eso? Entonces desde ese punto De vista Tal vez el envase De plástico Sea bastante mejor Que el envase de vidrio Sí Dependiendo del escenario Y el tipo de rotación Incluso el plástico reciclado Con el vidrio Entonces hay escenarios Que se han tenido Que estudiar Para definir ¿No? Y eso que nos ayuda O sea justamente Es necesario Por eso Cuantificar Para mostrarnos Esos escenarios Y ver Cuál es la más Conveniente ¿No? Y tomar esas decisiones A mí me sorprendió mucho Aprender hace poco Que una lavadora De ropa Puede consumir Menos agua Que lavar la ropa A mano Y que por lo tanto Es desde el punto De vista Del consumo De agua Mucho más Amable Como en el ambiente Digamos La lavadora De ropa Efectivamente Es algo que Uno Uno le sorprende No la lavadora Imagínate Tremendo armatostre De metal No no A mano Es muchísimo mejor No A mano Consume más agua Y más detergente Más jabón Más Insumos Detergente Que se Que se va Al desagüe ¿No? Así es Así es Y justamente Una herramienta Que nos ayuda A poder diseñar El producto Antes de ponerlo En el mercado Cuantificando Los impactos Ambientales ¿No? Este Hablando de la lavadora Es el ecodiseño ¿No? Hablando de la lavadora En todo el ciclo de vida Donde hay mayor impacto Justamente es en la etapa Del uso No es en la extracción De los minerales Ni producción De la lavadora Ni la disposición final Sino en el uso Entonces un productor De lavadora Desde que produce Y con ese enfoque Más amplio Puede diseñar Sus productos Que hagan Que en la etapa Del uso Cuando llega El usuario Pues mitiga El consumo De energía El consumo De agua O de los insumos ¿No? Ahora Eso implica Una decisión Consciente ¿Verdad? O sea Y esa decisión Consciente ¿Usted cree Que está cada vez Que está cada vez Más extendida En la industria? Bueno Yo creo que todavía Falta Hay una brecha Amplia Por Acortar ¿No? Pero ya Están tomando Como se dice Cartas en el asunto ¿Por qué? Porque los recursos Se están limitando O sea Tenemos solo un planeta La tasa de reposición De los recursos Que se extraen ¿No? Es mayor Que la tasa De consumo Generalmente Entonces Quiera o no Acá Se tiene que sumar Todos los esfuerzos Posibles Para que sea Sostenible También El sistema productivo Sin recursos Sin economía No hay sostenibilidad O sea La idea No es dejarme Sin lavadora ¿No es cierto? La idea Es darme una lavadora Que sea Que tenga un impacto Mucho menor En el ambiente Ahora Es inevitable Que tengamos un impacto En el ambiente Desde que existen Los primeros hombres Sobre la tierra ¿No es cierto? Que dominaron La agricultura Hay un impacto Sobre el ambiente Eso es inevitable La idea Es que el planeta Nos dure un poco más De tiempo Por los efectos Catastróficos Que puede tener Un cambio Dramático En el clima Ahora Desde el punto de vista De la ingeniería Ustedes Me han dicho Que depende De cada producto ¿Dónde ponen Más el acento En la producción En el uso O en la disposición final? Excelente pregunta Y depende Le puedo decir Depende de los productos Mira Le comento Le comento En lo que es El primer estudio De análisis De ciclo de vida Que realizamos Acá en el Perú Fue Los biocombustibles En el Perú Claro Recordarás que En el año 2005 Hubo el boom De los biocombustibles Promoción Y no solamente Acá en Perú A nivel mundial Especialmente El de maíz Pero todos Se focalizaban De que El biocombustible Impacto cero En comparación Al combustible fósil Y uno Y era cierto Pero en qué etapa Se estaban concentrando En la etapa Del uso Y ahí prácticamente Y ahí prácticamente Era casi cero Y el combustible No Entonces Pero si retrocedemos De dónde se extrae Donde había mayor Contribución De gases De efecto invernadero El biocombustible Era la fase agrícola Sumando y restando Porque justamente En la fase agrícola Ahora uno dice ¿Por qué? Muy buena pregunta Porque llama la atención Es que en la fase agrícola También se consume Combustibles fósiles Las maquinarias Los tractores Y todos ellos Consumen combustible fósil No solamente eso No es el mayor Contribuidor En ese sentido Sino los fertilizantes Y las emisiones De los fertilizantes Para obtener Estos cultivos O biomasa Para el biocombustible Entonces Sumas y restas Y también Hacemos el ciclo Claro Pero ahí Si hay que hacer Una cuantificación Bueno pero Voy a poner un combustible No fósil En toda la flota Automotriz del Perú Entonces bueno En la balanza Podría ser Mejor Ir al combustible fósil Al no fósil Es que justamente Yo voy a medir Para recorrer Un kilómetro Para recorrer Un kilómetro ¿Cuánto impacta Usar biocombustible Considerando Los impactos ambientales De la fase agrícola Y cuánto impacta Con el combustible fósil Desde la extracción Del petróleo Eso se cuantificó Sumas y restas Te vas a sorprender A no solamente El resultado Que en Perú Sino a nivel mundial Que hay biocombustibles Que impactan igual O un poco más Que el combustible fósil Definitivamente Sí ¿Por qué? Porque se ha considerado Todas las etapas Del ciclo de vida Y bajo ciertos escenarios Sí Impacta menos El biocombustible Dependiendo El tipo de suelo Condiciones climatológicas La biomasa En fin ¿No? Entonces Todo ello Va Por eso Que es importante Decía yo Estos análisis Un poco más completos Para poder tomar decisiones Muy bien Queremos impulsar Biocombustibles Pero qué cultivo Y en qué condiciones Y en qué zona Costa, selva Y el cultivo ¿No? Ahora Por esa razón Yo recuerdo claramente 2005, 2006 Finales del gobierno de Toledo Pero por esa razón Es que en el mundo Ya se ha desechado Un poco la idea De los biocombustibles Así es Ya no hay un boom Sobre eso Más bien Energías renovables No se habla Así es Energía solar Eólica Esa es la La que está entrando fuerte ¿No? Pero ya no Biocombustibles No, casualmente Por estos resultados Los países europeos Hicieron sus estudios Entre ellos Suiza, Alemania Norteamérica también Y nosotros acá también En la región latinoamericana ¿No? Cada país empezó a hacer Sus estudios Y efectivamente No era Viable Ambientalmente hablando ¿No? No, y además Tenía un costo mayor Que la extracción O sea, primero Era más caro Que es un problema grave Pero bueno Si había el beneficio Ambiental Podría valerlo Sí Pero al final No lo valía No Así es Es igual como comer carne ¿No? Mucha gente Yo aprendí esto De adulta Comer carne Tiene un efecto En el ambiente O sea, ¿por qué? Porque las vacas Tienen gases Como los seres humanos Miles de vacas ¿No es cierto? Criadas Para engorde Producen miles de gases Que no son gases buenos Para el ambiente Y eso es una cosa Que parece extraña Pero es así ¿Qué otros descubrimientos Ha hecho usted En su práctica profesional Sobre el ciclo de vida Que a veces pasan inadvertidos Para la mayoría de la gente? Sí Por ejemplo Ya que hablamos En lo que es la agricultura ¿No? Es importante ver Que el mayor impacto ambiental Está justamente Por el consumo De fertilizantes Los agroquímicos ¿No? Este Y por las emisiones De las mismas El tipo también De manejo Agronómico De algunos cultivos Como el arroz Que es la inundación ¿No es cierto? Y no solamente eso Sino también A veces No se considera Los transportes ¿No? Y los transportes Es muy importante Porque ahí también Contribuyen con el Con los gases De efecto invernadero ¿No? Entonces Más o menos El impacto ambiental En la fase agrícola Debido al uso De fertilizantes Y las emisiones O sea Por la producción De fertilizantes Y las emisiones Abargan más o menos Entre 70 80% ¿No? Entonces Es un Entonces Se está migrando Por eso A lo que son Este Abonos Orgánicos ¿No? O sea Que se optan Por abono orgánico ¿No? Claro Por compost Y por el Y por Y por el control biológico Lo que pasa es que El control biológico También tiene problemas ¿No? Porque no siempre Se puede usar O sea Ese Uno que se come al otro Que se come al otro Que se come al otro Pero a veces El que se come al otro Causa más problemas Que el que estaba tratando De eliminar ¿No? Es el famoso caso De los conejos En Australia ¿No? Que se comieron A los sapos Pero luego Arrasaron Con las tierras Entonces El control biológico También tiene sus límites Ahora Te podrás decir Qué interesante Ingeniera Pero en realidad El Perú Es un país Poco industrializado Nosotros no Contruimos De nada Pues al efecto Invernadero No es culpa nuestra Es culpa de los países Industrializados Nosotros ya pusimos La Amazonía De por medio Para que sea El pulmón del mundo Entonces bueno Que nos dejen Hacer lo que quieran ¿Cómo se responde Desde la ingeniería A ese argumento? No Porque definitivamente Este Perú Es uno de los países Más afectados O sería Uno de los países Más afectados Justamente Por el cambio climático Entonces Quiera o no quiera Igual sumamos Aunque sea Con un 1 o 2% Estamos sumando ahí A la problemática Este Global ¿No? Entonces Y probablemente No Y probablemente La forma más visible Para quien no lo crea Es ir al Vayan ustedes Al callejón de Huaylas O sea Estamos perdiendo Los glaciares O sea El 50% Ya se ha perdido El 50% Claro Entonces Estamos perdiendo Los glaciares Y eso es una tragedia Porque estás perdiendo La reserva de agua De la humanidad Y del Perú Estás perdiendo Reserva de agua dulce Gigantesca Y no la vas a poder Reponer Hasta que no regresen Los glaciares Y eso es Esos son los problemas Más serios Que tenemos En cuanto a Crisis Crisis de agua Ahora La ingeniería Siempre encuentra Un camino Para solucionar El problema Así que me imagino Que lo encontrarán También Pero le pongo Un ejemplo interesante Crisis de agua Perú tiene Descarencia de agua Transformemos El agua del mar En agua potable Y el problema Es que en la fase De producción ¿No es cierto? De osmosis inversa La cantidad de energía Que se gasta Es enorme Haciendo que el agua De mar Termine siendo más cara Que el agua Que trae un río Así es Así es O desalinizar el agua Como se dice ¿No? Entonces Totalmente Este Un impacto elevado Pero justamente Lo que tú comentas Es importante Considerarlo ¿No? Porque a veces La medicina Es más crítica Que querer Que la enfermedad Que la enfermedad ¿No? Ahora Ingeniera ¿Qué hacer Con la obsolescencia Programada? Yo le comentaba Esto antes de empezar Yo cuando entendí Esto Digamos Vamos a poner Un ejemplo Que todos van a Poder entender Sobre todo Los mayores Yo cuando era una Era chica La refrigeradora Que se compraba En la casa Duraba Desde que nacías Hasta que No sé Pues te casabas ¿No? No sé La primera refrigeradora Que yo vi en mi casa Fue la misma Que yo vi el día Que me fui a casar Veinticinco años Después en la misma Refrigeradora Mi mamá Tiene la batidora Que compraron Cuando se casaron Hace sesenta años A mí no me duran Una aspiradora No me dura Ni dos años Entonces Hay algo en la industria Que está diciendo Bueno Vamos a hacer Que las cosas Duren menos Y esto es a propósito Gracias Este es Realmente Es Es una tendencia Que ha aparecido Principalmente Después de la segunda guerra mundial ¿No? Es un Es algo que Bueno Es un momento Quizás ¿No? Para reactivar Y todo lo demás Pero ahorita O sea Esa forma de producir No es sostenible Esa forma de hacer empresa Ya no es sostenible ¿No? Entonces Este Sin embargo Esa forma de hacer empresa Está en los celulares Y en las computadoras Es donde más uno lo siente En el día a día Y todo el mundo dice Ah Tu laptop tiene cuatro años Ya la tienes que cambiar Tu teléfono tiene más de cuatro años Olvídate Ya no te sirve para nada Ya no te sirve para bajar las nuevas apps Ya no te entra nada No tienes espacio No te Entonces Estamos hablando de una industria gigantesca En nuestro día a día Ayer veía unas fotos De basura electrónica Es impresionante Lo que haya acumulado En apenas veinte años De basura electrónica ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué respuesta puede dar la ingeniería a eso? Bueno La ingeniería lo que ha tratado Es que los productos O los servicios Cada vez más Por ejemplo Utilicen menos recursos Sean de menor impacto De que puedan Este Frente a esa forma De hacer empresas Hay otras herramientas Que van en contra de ello Como es el ecodiseño Que busca que dure más el producto ¿No? Entonces Hay empresas que están optando Por ello ¿No? Pero no es la mayoría Por eso digo Hay una brecha enorme todavía Porque todavía se ve Solamente el indicador económico ¿No? Pero más allá Que el indicador económico A veces ya Alguien dijo ¿No? Algor por ejemplo ¿No? Dijo que esto era un problema Un problema ético En el cual yo coincido En esto ¿No? Entonces ¿De qué sirve Si la ingeniería Se esfuerza tanto? ¿No? Y de que El consumidor Acá tienen que trabajar Quien define mucho Es el consumidor también ¿No? Entonces ¿Qué tipos de productos ¿Qué tipos de productos Vamos a exigir Los consumidores Productos que se esfuerzan ¿No? Claro Pero no tenemos No tenemos la información Exacto El problema A mí me dicen Que esta botella Es ecoamigable Entonces yo digo Ah bueno Yo quiero colaborar Con el ambiente No uso cañitas Llevo mi bolsa reciclable Al supermercado Y compro la botella Ecoamigable Pero de repente Usted me dice No Esa bolsa Que estás usando Es peor Esa botella Ecoamigable No es Ecoamigable Y este En fin Y esa Este Lavadora ecológica Que has comprado Ecológica No tiene nada ¿Cómo obtenemos Buena información? ¿Cómo obtenemos Buena data? Bueno Ahí también Se tiene que trabajar Con las entidades Del gobierno ¿No? O sea De ir construyendo Capacidades Desde todos los niveles Que haya transparencia ¿No? Que haya una regulación Un poco más estricta También ¿No? En En los En las empresas Organizaciones ¿No? Ahí no No está cubierto Pues tenemos Lo que es la OEFA Pero veo que Ahí todavía Falta mayor Supervisión En ese sentido ¿No? Desde la autorización Incluso del funcionamiento De las empresas ¿No? Entonces Pero están avanzando Creo que están dando Ciertos pasos También ahí en el sector Público Claro Tratando de impulsar ¿No? En ese momento Hay buenos estándares O sea De aire De agua Los estándares Están fijados O sea Una empresa No puede vertir al río Lo que quiera ¿No? Ni al mar Ni al desagüe Entonces Hay Hay más estándares De control De la producción Muchas veces Sí Pero el problema No es solo ese Sino que el problema Es como ustedes Es que es una cadena Y finalmente Y eso es inevitable El tema de la disposición final Sí es un problema grave En el Perú Porque si se trata Suecia me parece Esperan hasta el 2000 Al 2050 Ser una economía circular Es decir Que todo regresa ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo haces una economía circular? Si la economía circular Bueno Primeramente Se tiene que Identificar Toda La trazabilidad ¿No? De todo lo que son Los residuos Caracterizarlos Identificar Los potenciales Reuso Reciclaje Que se le pueda dar Y bueno Y tener La infraestructura Preparada ¿No? Y también Las condiciones Justamente En el gobierno Tengo entendido Ya el año pasado Hace dos años Que lanzaron Lo que es la ruta Hacia la economía circular ¿No? La idea es que se vayan sumando ¿No? La ley de reciclaje Es un desastre Se lo dije a la Ministra del Ambiente Y casi se muere Pero la lanzaron Como decreto legislativo Durante la pandemia Cuando no tenía Nada que ver Con la pandemia Abusando Las facultades legislativas Pero no solamente eso Sino que le traslada A las municipalidades Que no tienen Capacidad de gestión El La obligación De hacer efectiva La segregación En fuente Que es muy Compleja Muy complicada Muy complicada O sea Hay que entender algo El ama de casa Peruana que tiene Muchas tareas Tendría que Lavar Y enjuagar Bien Secar Todos los envases Y luego Separarlos Correctamente Para luego Entregarlos Y supongamos Que hacemos Todo ese esfuerzo El problema Es que no sabemos Si los tiran Dentro del camión Todos juntos Después de uno Ha invertido Qué sé yo Media hora diaria Nosotros tenemos Que ordenar Todo esto Y después ves Que el camionero Los tira todos juntos Del camión Todo tu trabajo El problema Es ese Convertir esto En una ruta Que efectivamente Sea una ruta De reciclaje Sí Para eso me refería A la infraestructura ¿No? Una infraestructura Adecuada ¿No? De poder hacer Y también Un sistema ¿No? Un sistema De gestión Realmente De los residuos ¿No? Entonces Siempre se ha tratado Lamentablemente Es que no se Trabaja de una manera Integral ¿No? Si no se va tapando Se va parchando ¿No? Y se va construyendo En el camino Entonces Ahí Ahí es el El dilema ¿No? Ahora hay municipios Más organizados Que otros También ¿No? Es verdad Sí las hay ¿No? Hay municipios Que ya están reciclando El aceite Este De cocina Usada ¿No? Entonces Eso qué bueno Y los aplaudimos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que faltaría En los otros municipios? Justamente Capacidad de gestión También ¿No? Entonces Yo creo que ahí Nuevamente Es construir capacidades ¿No? Claro Pero desde el punto De vista de ingeniería Sí es posible Sí No aprovechar todo Pero aprovechar casi todo ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto que sí Hasta los residuos Agroindustriales También Ahí hay una cantidad enorme Y hay investigaciones Ya desarrolladas Hechas Que solamente faltarían Pues este Ponerlas en práctica ¿No? Hay un invento De la universidad De Creo que es Bagazo de caña Que se pone como aditivo Para el cemento Con muy buenos resultados Sí Entonces Reduce la cantidad De mineral Y eso Hace que Un desperdicio Agroindustrial Se termine Introduciendo En un producto Industrial Entonces Esa Esa adaptación Digamos Como usted dice Hay que comercializarla A veces Lo que pasa En el mundo académico Es que es un gran descubrimiento De este tipo Pero no hay mercado No hay mercado Nadie quiere hacer esto Entonces También de nuevo La universidad Tiene que conectarse La academia Tiene que conectarse Con el mundo industrial ¿No? Ese es otro De los grandes problemas Exacto Salir ¿No? Salir hacia Hacia el sector Hacia la sociedad Exactamente Hablando también De otro residuo Y que tenemos En gran cantidad Es la cascarilla De arroz ¿No? Que también Se puede utilizar Y ya hay Investigaciones En materiales De construcción O fuente energética En fin O sea que podría haber Y anualmente Hay un aproximado De 16 millones De toneladas De estos residuos ¿No? Entonces Hay Hay recursos Se puede hacer Economía circular Claro que sí Pero también Acá hay un alto ¿No? O sea Toda propuesta De economía circular De reciclaje También hay que medir No necesariamente Todas las propuestas De reciclaje Como bien lo mencionabas Puedan mitigar Impactos ambientales ¿No? O sea A veces sí A veces no Porque todo Depende de la cadena De comercialización Como se ha organizado Sí Y la tecnología Que se utilice Para el reciclaje Así es Porque tiene que Tiene que ser Una tecnología Que haga Que el producto Regrese A la cadena De producción Entonces por ejemplo Con el plástico Se hace Es decir Si se entrega Plástico De botellas Etcétera Y por ejemplo Se hacen frazadas ¿No? Se hacen chompas De polar Etcétera Claro Llega un momento En que ya todos Los peruanos Vamos a tener tres Fasadas encima Porque hay tal cantidad De botellas Que alcanza para todos Pero el punto Es que por lo menos Le das una segunda utilidad Que va a tener Una vida más larga Así es Y finalmente hay un tema Y finalmente hay un tema Que no es No es grato ¿No? Pero que es El reducir El tema Es no solo reciclar Y reusar Sino también reducir En ese sentido La disposición Del gobierno pasado Del congreso pasado De grabar Las bolsas De plástico ¿Cree usted Que ha sido positiva? Para ir con nuestras propias Bolsas al mercado Ya Y como A veces Dentro del grupo Cuando conversamos De cerca De los plásticos En realidad El plástico En sí No es el problema El problema Es cómo se gestiona ¿No? Entonces Encontramos plástico En el piso En el mar En el río ¿No? Entonces ¿Por qué tuvo que llegar Hasta ahí Esa bolsa plástica? ¿No? Entonces Ese es el problema ¿No? Ahora Lo que se ha tratado Es que justamente Disminuya El uso De estos Estos plásticos De un solo uso ¿Verdad? Exacto Ya Entonces Definitivamente Sí va a ayudar ¿Por qué? Porque disminuyes La producción De estos plásticos Por decir Desde ahí Ya reduces recursos Energía En la etapa De extracción De los recursos Por ese lado Ahora Lo que se tiene Que ir adaptando Quizás El usuario El consumidor Esa Esta nueva Política ¿No? Y yo creo Que sí Se adapta ¿No? Yo recuerdo O sea Cuando esto Recién está en Perú Pero hace varios años Ya atrás Está en otros países Y recuerdo Haber ido Uno de estos países Y todos Ya iban con sus Bolsas de tele Y todo normal ¿No? Y ya era Un hábito ¿No? Claro Ya se hace un cambio Cultural Y hacerse Demorar Hacer el hábito Demora Hacer el cambio ¿No? O sea Es como cuando Te garantizan Que el agua Es potable ¿No es cierto? Y tú la sigues Sirviendo Porque No estás muy seguro ¿No? Entonces Y hervir el agua Es un gasto De energía Enorme Y nosotros En el Perú Seguimos sirviendo Agua en las casas Porque tenemos Miedo Que el agua No sea Buena Y eso es una práctica Muy común Pero el día Que tengamos Agua potable 100% Garantizada Su calidad Por la empresa Distribuidora De agua Hay muchas En todo el Perú No solo Se la pagan Entonces Ese día Vamos a gastar Mucho menos En energía Y yo creo Que deberíamos Empezar por ahí ¿No? O sea Cosas tan Tan obvias Como esa Para reducir El consumo De energía O Lo que se está Haciendo en muchos Lugares Es Un filtro Es mucho Menos Claro Un filtro Te ahorra La energía Y te da agua Segura Sí Ahora En varios hogares Están implementando Los filtros ¿No? Eso Eso lo Hay formas De hacer filtros Hasta caseros O sea Que se pueden hacer Sin mucho costo Entonces En realidad Hay alternativas El problema Es que el público Normalmente Ingeniería No las conoce No las conoce Y le debe pasar Con sus alumnos ¿No? Que sobre todo Los que entran recién Usted tiene que Enseñarles A hacer las cosas De una manera Diferente Así es Sobre la base De una data Para terminar Porque nos queda Poco tiempo Ya ¿Qué otro ejemplo Tiene de Como el combustible Digamos Este Con el etanol ¿Qué otro ejemplo Tiene de decir Oigan Es una buena idea Es una buena idea Parece una buena idea Pero no es tan buena En realidad Bueno Otro punto Que hemos estado Analizando Si vamos con la Agricultura Por ejemplo Es el riego ¿No? Entonces El riego De la agricultura También es importante Considerarla Dentro de Emisiones de gases De efecto invernadero Porque Si hablamos Generalmente En la costa Se necesita Pues bombear El agua Y para el bombeo Hay combustibles Fósiles Que se queman Y eso a veces Uno no lo ve Porque dice No es agricultura No es fertilizante No es suelo Pero La forma de regar O sea También contribuye A las A mitigar Los impactos ambientales ¿No? En este sentido De los gases De efecto invernadero ¿No? Eso es importante Todas las Todas las estaciones De bombeo Agrícola Funcionan con petróleo Así es Por ejemplo Todas No conozco nadie Que funcione Con energía eólica No O solar No Por ejemplo Ahí Y eso Eso más o menos Representa como un 5% ¿No? De las emisiones De gases de efecto invernadero En la etapa agrícola ¿No? Entonces Es importante Considerarlo también ¿No? El tener un riego Por goteo Por ejemplo ¿No es cierto? Y Y muy Este Distribuido ¿No? Entonces eso va Va a disminuir el consumo No solamente Las emisiones Por la quema Del combustible Sino el consumo Mismo En cantidad De los combustibles ¿No? Y obviamente El consumo De agua Porque el riego Provo Sí, claro Lo que pasa es que Como el recurso Escaso Es el agua Entonces La técnica Se desarrolla Se desarrolla Tratando de suplir La deficiencia El recurso Escaso Que es el agua Pero el recurso Escaso No es la energía La energía Es infinita Entonces El problema Es que eso No se toma en consideración Y eso es lo que Genera el efecto El efecto Sobre el medio ambiente Así es O sea Ustedes Perciben los gases De efecto Verdadero Hasta el último lugar Donde Donde Se encuentren Sí En el sentido Como le digo Es muy importante Este enfoque De ciclo de vida ¿No? Ver Y los componentes ¿No? Los Que contribuyen Directamente Y las que contribuyen Indirectamente También Y si queremos ir Un poquito más Los empaques También A veces Los empaques Son también Muy relevantes Hasta la forma Del producto El peso Del producto En la distribución Y la distribución A veces tampoco Se considera ¿No? Entonces La 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 optimización De ruteos Por ejemplo Para la distribución Es otro punto Importante Que debe Considerarse Para mitigar Los gases De efecto Invernadero ¿No? Menos kilómetros Recorridos Menor combustible Menor emisiones De gases De efecto Invernadero ¿No? Claro Ahora Eso implica Cambiar el chip De toda la cultura Empresarial Sí Así es Y hay que ir Construyendo Capacidades Y estamos Tratando De llegar A esos dos Sectores ¿No? Como grupo De investigación Que nosotros Estamos en lo que es La red peruana Y ciclo de vida Y ecología industrial Estamos tratando De llegar Al sector Productivo Al gobierno El gobierno Con nosotros Hemos estado Más o menos Como 10 años Y no solamente Esto Rosa María Sino yo quiero Mencionarte Que este enfoque De ciclo de vida Está en el artículo 75 De la ley General del ambiente Entonces Ahí está bien claro Y es desde el año 2005 Sino que No se ha Implementado No se ha Incluido ¿No? En las políticas Pero hoy por hoy Yo creo que ya Están empezando Como es Compras Compras públicas Sostenibles La ruta Hacia la economía Circular Hace unos años Una empresa Me dijo Que habían descubierto Mirando las cosas Con este enfoque Cosas que no tienen idea Por ejemplo Que los sobres Que usaban Como papel Membretado De la empresa Usaban una tinta Porque eran unos sobres De color De un color Muy vivaz ¿No? Usaban una tinta Que era lo más contaminante Que había Y que si usaban Otra tinta Con el mismo sobre Con menos color Por ejemplo Tenían un impacto Muchísimo menor En el ambiente Y nunca se habían dado cuenta Había sido una decisión Estética No una decisión Que mirara el ciclo de vida Así es Así es Y ahora también Yendo un paso más allá Tratan de En lo posible Dependiendo la superficie De Imprimir ¿No? O sea Relieves ¿No? Y ya no usar Incluso este tinta ¿No? Entonces Todavía están En toda esta evolución ¿No? De poder Este Presentar propuestas Justamente estas son Las propuestas De mejora ¿No? Y definitivamente Todavía Hay por trabajar Hay que cambiar El chip Del empresario Del agroindustrial Pero creo que sí hay Hay muchas oficinas Que ya se manejan Sin papel Por ejemplo ¿No? Así es En la misma universidad En la misma universidad En la misma universidad Yo recuerdo que hace Más o menos ocho años Y justamente la facultad De ciencias e ingeniería Empezó esto ¿No? Antes recordarás También tú ¿No? Y no Y que nos daban Este El programa analítico El sílabo impreso ¿No? De nuestros cinco Ocho cursos Y los alumnos Quizás al final Estaban en un tacho ¿No? Entonces un día El decano dijo Ya no más Y todo En línea ¿Cuánto papel? ¿Cuánta tinta? Todas las separatas Todas las separatas Están digitalizadas Así es Ahora ya Así es Y eso ha sido Un cambio bien importante A mí me costó Al principio Yo todavía la tenía Mis separatas ahí Mi copia La tengo impresa ¿No? Pero los alumnos Tienen todo digitalizado Y eso es un cambio Enorme Enorme En el consumo de papel Y creo que a la larga Todas las oficinas Van a poder transitar En ese camino Ahora Alguien le dirá Pero doctora Este La computadora Tal vez valga más No lo sé Yo creo que el papel Tiene un mayor impacto ¿No? Al final del día Tiene un mayor impacto Ah no Por supuesto Definitivamente Desde la tala De los árboles ¿No? Exactamente ¿Cuánto estamos evitando? ¿Cuánta deforestación Estamos evitando? No Definitivamente ¿No? En ese sentido Sí Claro Y lo que gasta la universidad Imagínense ustedes Con treinta mil alumnos Y pues es un bosque ¿No? Un bosque Un bosque al año Muy bien Ingeniera Ha sido un gusto Tenerla con usted Porque nos ha hecho pensar Como dicen Fuera de la caja Cuando se habla De temas medioambientales Esto se politiza mucho Se dice que En realidad Las personas que piensan En la vida Son enemigos de la producción Y no Nos ha quedado clarísimo Que usted es Una gran amiga De la producción Es una ingeniera Que produce cosas Pero que Es ingeniera industrial Es ingeniera industrial Produce cosas Pero desde la ingeniería Hay alguna otra mirada A ver Nos tenemos que despedir Lamentablemente Porque el día Se nos va yendo A toda velocidad No sé si tienes Alguna pregunta Que añadir Pero Voy despidiendo A nuestra invitada Del día De hoy A ver ¿Alguna pregunta? Sí El tema El tema De las minas Rosa María ¿Cómo ha estudiado La ingeniera Este tema De la contaminación Ambiental? Ok Bueno El sector minero Bueno No No he trabajado Mucho En ese sector Si podemos ver Mis trabajos De investigación Más estado En energía Y En lo que es Este Agricultura Pero En lo que es El sector minero Principalmente Lo que Sus contaminantes Son más tóxicos ¿No? Más tóxicos En ese Por los relaves Mineros ¿No? Es el mayor Impacto Ustedes Hoy día Estamos hablando Más de calentamiento Global Cambio climático Gases de efecto Invernadero Que es una categoría De impacto ambiental Que sí Claro Que también Obviamente El consumo Gran cantidad De energía Para extraer Los minerales También Y agua También ¿No? Pero aparte De ello Son los elementos Tóxicos ¿No? Ahora Ahí también Hay bastante Por trabajar Los pasivos Mineros Son los que Prácticamente Han hecho Mucho daño Al ambiente Pero Uno dice ¿No puede tener Minería? Claro que sí Podemos tener Minería Pero Con responsabilidad Social Y cuidando El ambiente ¿No? Entonces Ya hay modelos En otros países De poder tener Una minería Sostenible ¿No? Entonces yo creo Que aquí también Es cuestión De dialogar De trabajar Juntos En esa Academia Estado El sector Privado ¿No? Por ese lado Lo que queda Claro De esta conversación Es que no hay Una oposición Agricultura Y minería Lo que hay Una oposición Es a lo Sostenible Y lo no Sostenible La agricultura Puede ser No sostenible También Por supuesto Exactamente Igual que la minería Así es Es ahí Hay que cambiar La mirada Y decir Ojo ¿La actividad Sostenible o no? No Esta es mejor Que esta otra Porque Todas Todas Tienen un impacto Sí Pero justamente Rosana María Que es importante El término De sostenibilidad Entonces Y a veces Se da mayor Relevancia Y es así A lo económico Que a lo social Y lo ambiental Entonces Es tiempo Es momento Que ya le demos El valor Que corresponde Al aspecto Ambiental Y social ¿No? Yo hago Estudios Ambientales Mediciones Ambientales Pero No estoy ajeno A la hora De ir al campo A medir A dialogar Veo también Hay una brecha Mucho más grande Me parece En el aspecto social ¿No? Que eso sería ya Otro tema Pero en verdad Que ahí todavía Falta trabajar Más ¿No? Bueno Ha sido muy interesante Espero que Que sus alumnos Este Sean muy aplicados Ingeniería Es una carrera Muy difícil En la universidad católica Tiene fama De ser La más difícil De todas Así que Espero que se aplique Pero usted ya está Con alumnos Que salieron De estudios generales O ya están En facultad Bueno Hasta hace dos años He estado Con alumnos Solo de Facultad Del noveno ciclo Y este año Estoy También con alumnos De segundo ciclo Justamente De la especialidad De ingeniería ambiental Y sostenible Que se ha abierto Hace un año Hace un año Hace un año Perfecto Muy bien Muchas gracias Ingeniera Por haber estado Con nosotros Ha sido la ingeniera María Isabel Quispe Trinidad Hablándonos Desde otra perspectiva De El impacto Del cambio climático Y cómo la ingeniería Está cambiando Toda su mirada Para entrenar A los ingenieros Con una nueva perspectiva Gracias por esto Y gracias por todo el trabajo Que hace desde la universidad Hasta muy pronto Muy amable Gracias a ti Hasta luego Muy bien Fue una entrevista De Rosa María A la ingeniera María Isabel Quispe Trinidad Un tema muy importante Hay que recordar Que estos días Se está realizando En Escocia En la ciudad de Glasgow La conferencia De las Naciones Unidas Sobre el cambio climático La COP26 Es muy importante Con los principales Líderes mundiales Hay que recordar Que el presidente Pedro Castillo Estuvo conectado Y también estuvo Interesado en estos temas Se firmó Incluso la declaración De Glasgow Sobre los bosques Y el uso de la tierra En esta cumbre mundial Y el presidente Castillo Mostró su interés Y su compromiso Para integrarse A este trabajo De mantención Mantenimiento De la tierra Y de los bosques Por eso Escogimos este tema Del cambio climático Bien Son las 9 de la mañana Con 17 minutos El doctor Avelino Guillén Es el nuevo ministro Del interior Ya los ministros De estado Se han dirigido Hasta el congreso De la república Nosotros Quedamos hasta aquí Con a pensar más En breve Vamos a conectarnos Ya con el congreso Si nos quieren seguir Acompañando a través De nuestra emisora De radio santa rosa Lo pueden hacer Vamos a estar desde el congreso Viendo que es lo que pasa Falta una parte Del debate Y vamos a ver Si le dan O no le dan La investidura A la señora Mirta Vásquez Y hay algunas posiciones Sobre todo De avanza país Y del fujimorismo Que están Totalmente En desacuerdo Con el nombramiento Del doctor Avelino Guillén Y hay que recordar Por qué No Porque simplemente El doctor Avelino Guillén Fue uno de los que Fue el fiscal adjunto Que tuvo que ver Mucho en que Alberto Fujimori Este preso Ahora 9 con 18 Hasta aquí Llegamos No se olviden Y nuestro agradecimiento A todos los que colaboran A través del paypal Que es la forma Que nos sostenemos Acá En radio santa rosa Quería agradecer De manera muy especial A Natalia Natalia De De Lima Que Sí Natalia De Lima Que nos ha Ayudado Y también A este Viviana También De Lima Que nos ha Ayudado El día de ayer A través del paypal Usted también puede hacerlo Radio santa rosa Es una emisora Que no tiene publicidad Más que de la familia Dominica Y Este No tenemos acá Del estado Ni de nadie Así es que Ayúdenos a través Del paypal Entre usted a la página web Marque el símbolo Y ahí rápido Puede hacer su donativo Nos reencontramos mañana Mañana Con el análisis De lo que pasa El día de hoy Buenos días Permiso Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco De medios de comunicaciones Gracias.